Bueno, es un programa que tenemos hace algunos años ya implementado en Honduras y en otros países de Latinoamérica que evidentemente lo que busca es poder entregar herramientas que complementan obviamente la educación de todos los chicos que están en el área de gastronomía, turismo, hotelería. Entonces a través de diferentes módulos brindamos estas herramientas. Este año precisamente hemos hecho un cambio porque siempre buscamos cómo innovar y adaptar y es que estamos entregando un módulo virtual, una parte virtual, pero también complementándolo con talleres presenciales y es lo que estos chicos que están hoy aquí han terminado de una forma fructífera, o sea, una autocapacitación a través de una herramienta digital en donde ellos entran y toman la información, pero también espacios donde han tenido contacto con nuestro chef, con nutricionistas de Nestlé, con la parte financiera, marketing, para que al final ellos tengan también una visual un poco más completa y holística cuando hablamos de negocio, que obviamente necesitan la parte académica, pero después en vida real ya de un manejo de negocio nosotros estamos aportando con un granito de arena. Entonces estos chicos hoy se gradúan, nosotros muy contentos evidentemente por poder tener estos espacios de alianza con la academia que es súper importante, pero sobre todo los chicos, ellos son la razón de ser, nosotros armamos estos programas como parte de iniciativa por los jóvenes que tenemos y si ellos no lo adoptan, no lo abrazan y no lo aprovechan, pues para nosotros no sirve de nada. Hoy tenerlos aquí nos da mucho gusto poder graduar. Los jóvenes baristas que también apoyan un poco ese sector y esta parte del café que para nosotros es el corazón de nuestro negocio y ahí también estamos con una iniciativa un poco diferente, pero muy enfocada de nuevo a que los chicos que quieran volverse expertos en el café, que por cierto últimamente se puso de moda, trending y todo lo demás, pues qué mejor que nosotros para darles esas herramientas y que ellos las aprovechen para que les ayude también en su vida profesional.